aquí estamos entomando el aperitivo con grabando el día 26 de diciembre ustedes lo van a ver la segunda semana de enero y con un tipo encantador yo me llevo muy bien con él pero porque él es encantador que tengo muy mala leche que tal estás muy bien mariano tú qué tal cada vez me veo mejor no está mal no te veo mal no te veo mal y que sí has cumplido ahora mismo que me acabo de enterar no se me va a olvidar ya para el año que viene 22 de diciembre mándale en todo tipo de felicitaciones jamones y demás a este señor el 22 de diciembre el día de la lotería de la lotería el día de la lotería tengo a mi hija revolucionaria vamos a hacer un momento folia y golf lo primero te parece por supuesto que tengo este para acá joven saluda vicente que no lo has hecho dale dos besos y un pequeño regalo que te hace uno de tus patrocinadores muchísimas gracias muchas gracias folia y golf que seguro que igual lo tienes pero ya sabes que no este no le tengo este me viene fenomenal este me viene de lujo es que además es muy bonito para jugar al gol verdad no le tengo no le tengo me lo mandan todos de joven y gol pero de eco y algunos de calaway pero no me mandan de estos de que mira nosotros estamos darle que te pego con el ophelia te que es una marca estupenda todo hecho en jerez a mano voy a enseñarlo para que no se nos ha dado mucho pero es que nos patrocinan y además es que buen material merece la pena claro que sí y bueno oye pasado el momento jordia y golf por seguir hablando contigo de que has que tanto ha ido este año bueno pues ha sido un año un poco raro no empecé flojillo empecé un poco flojo la verdad que los cuatro primeros meses del año estuve un poco despistado no con un tema de poniéndole la bomba de insulina a mi hija le puse la bomba de insulina y claro hasta que aprendes el manejo de la bomba y tal pues ando un poco despistado no jugué nada bien pero a partir del mes de mayo por ahí ya uno se hizo a las cosas y a partir de ahí para adelante esa historia que has contado a tu hija luego si quieres la cuenta bueno como quieras lo bonito que es el detalle que han tenido contigo y lo bonito que han tenido el detalle un jugador del madrid del atleti o de donde sea de ayudar a tu hija a superar un trauma que le había surgido con siete años bueno si quieres lo cuento nada nacho el jugador del real madrid la verdad es que se portó fenomenal el día de reyes fuimos a ver el partido y luego estuvimos tomando una coa cola con ellos en el sitio donde toman los jugadores madrid y nacho a través de su padre chema que de aquí le quiero dar las gracias pues estuvo hablando mucho mucho tiempo con mi hija explicándole que con la diabetes se puede hacer cualquier cosa y eso ha supuesto un antes y un después para mi hija está fenomenal encantado la vida y nosotros encantado de verdad que de nacho a pesar de que yo sea del atleti desde aquí le quiero dar las gracias y que sepa que mi hija era del atleti y ahora de madrid por él pero sólo de madrid cuando juega nacho o sea que algo hemos conseguido retener ahí no hay ningún problema me alegro mucho que es una de las cosas que más agradece por supuesto que más retiene lo que tú estás diciendo hasta que no resuelves un problema de tu hijo de tu hija en este caso igual que yo es que ahora hay que tener cuidado ahora hay que hablar de hablas de hijo y te dicen no pero es que tienes que decir hije que lo leí el otro día ahora hay que buscar un género indefinido y tal paridas eso estamos llegando a un nivel de tontería máxima que ya es es que nada mejor pasar de eso y ya está yo no tengo problemas son hijas algunas me dirán por qué no dices hijos porque son dos hijas entonces la tontería está llegando a niveles muy grandes muy grandes demasiado grandes bueno superado eso has continuado con tu vida normal dentro del mundo del gol sí y nada empecé ya te digo a partir de mayo empecé a jugar primer torneo que jugué el circuito nacional fue en ciudad real quedé segundo y sólo fallado un corte este año que fue precisamente en esta ciudad en guadalajara en valdeluz así cuando te cuentas cuando cuentas que has hecho menos nueve en dos días y has fallado el corte y se te queda una cara la gente te dice que me estás contando sí 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 la verdad que fue algo que la gente decía dice como menos nueve pues bueno pues menos nueve fallo pero el resto los he jugado todo ya te digo segundo todos los torneos del circuito nacional pasé al corte no he estado ninguno por debajo del puesto 16 o sea siempre el 16 o mejor he quedado de momento sexto en el orden de mérito del circuito nacional del de la pga de españa sexto con lo cual muy contento y en el circuito madrid pues hasta mayo jugué mal luego me fui recuperando gané dos torneos varios segundos puestos y la verdad que viene hasta mediados de junio que tuve una lesión en el hombro y tuve que parar ahí pero bueno volví de nuevo bien y la verdad que no me pocajea en absoluto de la temporada es un tema muy regular siempre Vicente bueno los números ahí están eso lo dicen que siempre estoy no tengo grandes altibajos siempre soy muy regular y nada bueno intentamos entrenar y darlo todo en el campo la verdad que yo ahora me estoy preparando para el circuito senior ese es mi objetivo me quedan ya... pues tienes 44 años ya 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 pero es que con 44 años en el tour europeo no pinto nada o sea y en el alftour menos y en el challenge y verlo entonces el objetivo es seguir jugando todo lo que pueda no renuncio a nada o sea si mañana voy a un challenge en españa y quedo entre los 10 primeros y me invitan al siguiente voy a ir el chino estaba aquí por ejemplo claro claro el chino entonces no renuncio a nada pero teniendo muy claro cuál es mi objetivo que es de aquí a 6 años ¿qué tal? además yo creo que hay más dinero más regularidad mejores posibilidades de juego y no solamente en Europa bueno yo la idea es intentarlo en América o sea lo quiero intentar en América por supuesto intentarlo no digo que lo vayamos a lograr intentarlo tanto en América como en Europa ese es mi objetivo y nada para ello estamos trabajando físicamente y todo 6 años más tienes una niña de 10, 16 en el momento de entrar en universidad está perfecto está niquelado está perfecto sí sí ese es un poco el plan y a ver a ver qué es lo que sale bueno ese es tu proyecto a unos años vista y para mañana uff para mañana pues nada seguir preparándonos para el circuito nacional el circuito Madrid la previa al open británico que me gusta mucho jugarla volveré este año a a Sandy Lodge en Londres caí en playoff el año pasado y me fastidió mucho así que en el playoff este año quiero quiero volver y y nada eso mantener bien el físico y ahí estamos seguir dando las clases que doy en Lomas Bosque compaginar las clases con el con el golf sí 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 llevo allí toda mi vida y la verdad es que lo tengo muy cómodo vivo a 5 kilómetros y es que eso no lo cambio por nada es que son un gran club además está muy bien considerado sí es un campo bueno para entrenar quizás le falten metros hoy en día un campo de 6.200 metros ya es corto pero te hace ir recto te hace ir recto entonces es un buen campo no el hoyo 1 es una puntada ya de salida para cualquier amateur verdad mira todo el mundo habla del hoyo 1 de Lomas y yo sin embargo para mí es el hoyo 12 el más complicado también 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 sí sí mucho el 12 esto no te lo he dicho que cuando marcas que se nos está acabando el tiempo te parece bien que lo dejemos de aquí como tú quieras tú mandas ¿tú mandas? no manda ella pues adelante todo el mundo sabe que manda mi mujer adelante y a ti te pasará igual esto yo les quiero comentar una cosa suscríbanse y denle a la campanita y dense cuenta que ahora viene por ahí pegando saltos golfi y es porque si no se lo manda a casa o sea denle a suscríbanse y denle a la campanita no se les olvide gracias hasta luego volvemos ¿se ha suscrito ya? ¿se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y denle a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños ¿qué les voy a contar yo del Dublin House? nuestra casa es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también dublinwada.es es su página web tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial va a tener un menú del día espectacular va a tener una carta única va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos les recomiendo Dublin House en Guadalajara visiten su página web insisto dublinwada.es están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad y ahora unas imágenes del Dubring House que les van a encantar, no se las pierdan las pierdan esta, no se los breakout las pierdan esta higitación y en el cero, no se las pierdan esta Vicente, tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nada forzado, ¿verdad? Por supuesto que no. Ya ven que no está forzado. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21, y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores, sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold. Y, por supuesto, a Radio TV Gold. ¡Ay, se me cae! Aquí estamos, en Toomig House, programa 98, me estabais diciendo, ¿verdad? Estamos ahí a los 100. Y, nada, estábamos hablando de... Básicamente de Vicente, ¿no? Y yo creo que también estábamos hablando... ¿La escuela europea la vas a jugar este año? No, 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 ya no. Definitivamente este año ya no. Yo ya... Escuela, desde el momento, senior. ¿Estás encaminado al senior? Voy a jugar la previa del Open Británico, como te decía antes, porque me gusta, es divertido, hay opciones, es un torneo que realmente tiene opciones todo el mundo, y ya está. Pero escuelas, no. No entran mis planes ahora mismo volver a jugar ninguna escuela hasta dentro de 5 o 6 años, de que tengamos que jugar la escuela del senior. Ese es el planteamiento. ¿En 5 o 6 años no vuelves a jugar una escuela? No. A no ser que hagan escuela del circuito nacional y tenga que jugarla, no pretendo jugar ninguna escuela, y espero no tener que jugarla, ya te digo. Ahora mismo en el circuito nacional está la PGA, que la verdad es que no está siendo lo que esperábamos todos, que parecía que otra vez se volvía a reactivar. Bueno, es tiempo, venimos de unos tiempos muy duros, donde no hemos tenido nada, tanto David como Ander me constan que están haciendo un trabajo importante, por supuesto es muy difícil contentarnos a todos. Está habiendo problemas, pero también está habiendo soluciones, y hay que ir despacito, con tiempo, y yo creo que se harán las cosas bien. Sí es cierto que no estamos como nos gustaría estar, pero yo creo que tenemos que tener paciencia, y sobre todo tenemos que ir animando los jugadores profesionales todos un poquito el hombro, porque no vale de nada criticar, y no, o sea, yo creo que hay que criticar y construir, la crítica constructiva es la buena, y si eso lo hacemos todos, la PGA ganará y el circuito nacional ganará. No, yo creo que sí, poca cosa más hay, porque hay el circuito de Madrid. Bueno, también es cierto que me consta que la Federación Española está empezando a vernos de otra manera, a la Asociación de Profesionales, siempre hemos sido un poco, ahí están los profesionales, la Asociación, un poquito ahí detrás, y se han dado cuenta ahora de que, pues este tema de las ligas PGA, de la Liga Juvenil PGA, que ha funcionado muy bien, y a raíz de ahí está habiendo cosas importantes a través de la Federación, y creo que eso nos va a dar un impulso también bueno a los profesionales. ¿Y eso sigue? Porque yo vi un tuit que las ligas PGA también desaparecían. Ah, pues eso es lo primero que sé, pero que yo sepa... No, no, ya sabes que no soy periodista, con lo cual no estoy con la actualidad, pero me sorprendió que pedían, por favor, vamos a apoyar el tema para que continúen las ligas PGA y tal. Pues desde las PGA, las PGA Europeas, la Confederación de PGA Europeas, ahora mismo está, yo he estado en el Congreso hace un mes prácticamente, vamos, cenando, entonces teníamos el torneo, ¿no?, de las PGA allí, y luego cenábamos y estábamos con José Vicente Pérez de la PGA España. Sí, valenciano. Y nos dijo que las PGA, que les, vamos, que estaban encantados con lo que estamos haciendo, y que la Federación estaba encantada, de hecho la Federación el año que viene quería apoyar a esta liga, o sea que... Bueno, por lo tanto, me alegro porque efectivamente era, no, yo lo que había es que las redes sociales, la verdad es que no... Bueno, las redes sociales, es otro mundo. Eso se me hace un capítulo o dos aparte porque, madre mía, madre mía. Los fakes cada vez son mayores. Es tremendo, es tremendo la cantidad de tonterías que se dicen en las redes sociales. Pero bueno. Bueno, yo no puedo más que dar las gracias porque toda la gente que nos está siguiendo es gracias a las redes sociales. Sí, pero tú haces cosas que dices que son verdades, que son entrevistas, que son buenas, pero no estás tirando una noticia, venga, a ver, sin contrastarla, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, apoyar a este tipo de periodismo. El periodismo que tira una noticia sin contrastarla, pues no vale para nada. Vienen de eso, sin contrastarla. Pues eso, conmigo que no cuento. Ya lo sé, ya lo sé. Que no la viemos, que ya sabes que el gremio está un poco revolucionado. Ya lo sé, ya lo sé. Que yo no soy periodista, soy comunicador. Que es lo que se lleva ahora, que para eso soy ingeniero. Y a mucha honra, ¿eh? Y mi mujer no es periodista tampoco, que para eso es mi orden. Y entonces, bueno, salvado este momento periodismo inevitable, no vas a hacer las escuelas este año, no vas a prepararte de cara a las escuelas dentro de 5 o 6 años. Bueno, Balmaceda nos contó la semana pasada que él ya se está preparando para algunas pruebas. Con 48 ya puedes entrar. Claro, está el circuito pre-senior, ¿no? Que con 48 años está ese circuito. Que la verdad es que está muy bien, porque te hace un poco estar dos años preparándote para estar en el senior. Y vas a competir además esos años con gente con los que vas a competir luego en el senior. Con lo cual está muy bien. Si lo miro a ese lado solo me quedan cuatro años. Me quedan menos. Solo te quedan cuatro años, efectivamente. Que pasan muy deprisa los años, ¿eh? Pasan muy deprisa. Así que nada, es un buen objetivo también ese minicircuito. ¿Tu vida profesional está centrada no solamente en los temas de competir, sino también en las clases? Las clases, las clases. A día de hoy es más clases que jugar, pero sin dejarlo, insisto, como afortunadamente en mi club, en Lomas, nos podemos poner nosotros el trabajo. Yo intento organizarme para dar clases y entrenar. Entonces, eso es lo que me está manteniendo un poco vivo en la competición, ¿no? Que, pues, si doy clases por la mañana, por la tarde entreno. Es como me organice yo. Entonces, por eso puedo competir y entrenar a la vez. Pues te están dejando, ¿no? Te están dejando llevar la competición y las clases. Sí. Sí, la verdad es que sí. Que no tenemos ningún problema ahí en el club y lo podemos hacer sin ningún problema. Una gran ventaja, una gran ventaja. Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí ha estado Pepe, Pepe Rodrigo Castaño, aquí. Además, aquí, en este drama, igual que tú, y venía con Carlos. Carlos Hernández, sí, profesor de ahí en nuestro club, sí. Que, además, Pepe lo dejó en un ladito y no salía. No salía en cámara, solo se le oía. Pero bueno, porque... Carlitos es un tipo... No, yo creo que no quería salir. Es un tipo especial, es un gran... Iba a decir chaval, no es un chaval, pero bueno, es un gran... Está en cincuenta y tantos, eh. Por eso te digo ya, pero es que parece más joven. Sí, parece muy joven. Parece más joven. Es un... Yo le quiero muchísimo y... Nada, es un profesor de Pepe Domingo y se ha llevado muy bien y, o sea, fenomenal. Vamos a seguir, vamos a seguir contando cosas, pero ya nos ha marcado el tiempo que tú lo has visto. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, vean los consejos, vivimos de ellos. Y... Y seguimos hablando con Vicente un ratito. ¿Te parece? Perfecto. Ya mismo volvemos. Y ahora unas imágenes del Dubring House que les van a encantar, no se las pierdan. ¡Gracias! 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 ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Descendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara. Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y por supuesto a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Pues aquí estamos, aquí estamos. Tercera parte. Y se te ha calentado el... Sí, el gimbal se le ha calentado. Todo es bueno. Y aquí estamos en la tercera parte disfrutando de un día primaveral en Guadalajara, ¿verdad? Sí. Me acaban de dar la noticia de que esto cambia, pero bueno, esta es otra historia. Luego ya la comentaremos en la comida. Y... Yo lo que quería hablar contigo también es cómo está... No soy periodista, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema del golf en España y hacia dónde va el golf en España en los próximos años. Sí, claro. Tú hablas directamente de irte, igual que Carlos Malmaseda, hacia el circuito... No solamente senior, sino al circuito senior americano donde las cosas son completamente distintas. En Europa no hay dinero, porque no lo hay. Hay tres categorías, solamente un grupo muy pequeño arriba del todo es el que gana algo de dinero, porque jugando el Alstur no se gana dinero. No, no, no. El Alstur... Sí, sí. Vamos, quedando el primero, ganarías muy poquito. Muy poquito. Tienes la inmensa suerte de ser uno de los profesionales que tiene patrocinios, que no es normal encontrar, ¿eh? No es normal. Yo la verdad es que llevo muchos años con Plus Ultra Seguros, a los cuales les agradezco desde aquí el apoyo y... es fundamental. Para poder jugar es fundamental si quieres dedicarte un poco, que tengas un respaldo económico, porque si no es que vas todo el día aquí. No llegas, no llegas. No llegas. Y vas pensando cómo no pase el corte y no puedes jugar el siguiente torneo, que sé que hay varios jugadores españoles este año de los jóvenes, les ha pasado. Entonces, bueno, pues... A ver si la ley del mecenazgo queda un poquito más clara, porque no está nada clara esa ley. Las empresas no saben el dinero realmente que se pueden desgrabar. Por ejemplo, hacer un torneo de golf hoy en España, si la PGA no se ha informado, ¿no? La PGA está en un programa que se llama el 2020, que, bueno, pues es un programa que, imagínate el golf coaching, mañana quiere hacer un torneo de profesionales y pone 100.000 euros. Pues se va a desgrabar 90.000. Cuando haga... O sea, ¿qué le va a costar el torneo? 10.000 euros. Pues eso tiene que saberlo la gente, tiene que saberlo las empresas, no se sabe, tiene que saber las empresas. Ahí es donde la PGA tiene que estar un poco más comunicativa con nosotros los jugadores, porque al final nosotros los jugadores jugamos con presidentes, con directivos. Es una manera de poder captar también sponsors. Sí, toda esa gente está dispuesta. Claro. Entonces ese es el camino. Y luego necesitamos que la Federación Española nos apoye. Si la Federación, que es la que regula el golf, porque el Consejo Superior de Deportes y lo dictamina, pues si no nos apoyan no podemos hacer nada. Y yo creo que la Federación está empezando a darle la vuelta y creo que se van a hacer las cosas mejor. Esperemos que los jugadores como John Rand nos sigan apoyando. Yo desde aquí lo único que pido a estos jugadores es que de vez en cuando vengan a algún torneo del circuito nacional. Ya lo hizo Lazabal viniendo a jugar en Santa Marina, ya lo hizo Seve en su día jugando en Oliva Nova, cuando era el Pellotour. Lo hacía Miguel Ángel Jiménez, que venía constantemente a jugar los torneos del circuito nacional. De hecho, cuando Miguel Ángel venía, comíamos gratis esa semana a los jugadores. Es un detalle, ¿no? Porque le decían, oye, ¿qué te pagamos? Le iban a pagar. Pagar la comida de los jugadores a la semana. Entonces, a mí me gustaría ver, pues esto, a John, a Rafa en algún torneo del circuito nacional, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Entiendo que es complicadísimo, porque ellos tienen unos calendarios muy marcados y muy ajustados, pero bueno, a ver si alguna vez puede coincidir y vienen con nosotros. Desde luego, que aún no viniendo ellos a los torneos nacionales, lo que hacen ellos por el gol nacional es muchísimo, porque llevar el nombre de España por ahí es impresionante. Para mí, tanto John, Rafa, Álvaro Quirós, todos, Gonzalo, Sergio, unos magníficos embajadores de golf español y ya está. El equipo es eso. Su apoyo lo tenemos, pero necesitamos que juguemos. Porque es del Madrid, pero has tardado la historia. No, no, Sergio, mira. Lleva toda la vida en ello. Debo ser el fan más incondicional de Sergio, porque todas las porras siempre me decían, favorito para ganar un mello, Sergio. Llevo así toda la vida. El año pasado, o sea, lo he clavado, ya por fin tocó, ¿no? Entonces, pero yo creo que para mí Sergio es un pedazo de jugador que no se le puede mirar porque solo haya ganado un mello, es que lo que ha ganado por ahí. Lleva desde los 14 años, ¿no? Un tío que para mí es, o sea, no le valoramos lo justo, le valoramos cuando hace un gesto malo, cuando... Es un año menos. No, no, Sergio tiene 6 años menos. 38, 39 tiene Sergio, sí. Bueno, ahora lo miramos. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. ¿Nos jugamos la comida? Yo como pago la comida no hay problema. Pues yo creo que Sergio, fíjate, tiene que ser de la edad más o menos de Gonzalo Fernández Castaño. Sí, por ahí, por ahí. Gonzalo tiene 38, 39. O sea que... Jugaban Rafa Vera, que era el único que le ganaba Sergio, Fernández Castaño, que quedaba muy atrás, Carlos del Corral... Que también le ganaba Sergio, Carlos del Corral. Y luego Sergio, eran los cuatro que estaban jugando en aquella época. Es cuando yo me aficioné al gol. Claro, yo cuando jugaba en el equipo de la Federación de Madrid, yo era el mayor. Cuando ya éramos en la categoría absoluta, por ejemplo, jugábamos con... Yo jugaba de pareja con Gonzalo Fernández Castaño. Buen tipo. Jugaba en mi equipo Carlos del Corral. Álvaro Salto. Teníamos un equipo... Álvaro Salto es tan joven. Álvaro Salto tiene un año más que yo. Parece mucho mayor. Tiene un año más que yo, sí. Es un año más mayor. Sí, sí. Además, ha estado en todas las ligas importantes europeas. Ha jugado al Tour, ha jugado al Challenge. Ha ganado en el Challenge. Le faltó nada. Un poquito más de suerte en el Tour, pero bueno. Lo ha hecho... Para mí es un... Un gran amigo y un gran jugador. Y hace falta para llegar a... Buf. A todo eso. Buf. Porque además, estamos hablando... Tú eres un ejemplo de tener patrocinio, etc. Pero... ¿Esto es lo que falta para estar jugando en Estados Unidos? Eh... No en Estados Unidos, sino en Europa. Es muy poquito. Es... Es mínima la diferencia. Es que tú ves los jugadores... Eh... Ves a los buenos y... Y ves a otros no... Que no... De no renombre. Y dices... ¿Cuál es la diferencia? Detallitos. Pero es que los detallitos esos... Ellos lo hacen en el momento en que lo tienen que hacer y nosotros no. Es... Es la diferencia. Yo voy a decir una burrada, eh. Espero que no me ha oído. Porque sé que alguna vez lo ha oído. Por ejemplo, Zanotti es un ejemplo de jugador... Que no está en Estados Unidos. Pero que está en Europa y que juega muy bien. Un argentino estupendo que juega aquí. Que está... Calificado... De otra manera en... En la calificación mundial. Y es un hombre que se ha acoplado perfectamente a... A... A Europa. Está en Europa. Juega en Europa. Y no juega en ningún sistema. Y es uno de los grandes, eh. Bueno... Es que... ¿Por qué no jugar solamente en Europa? Porque no se da. Vicente... Todo el mundo busca... Estados Unidos... Que es donde más dinero hay... Donde más... Vale... Pero cuando tú tienes tu carrera enfocada en el circuito europeo... Normal... No hablo del senior, eh. Sí, sí. Vale... Eh... No me parece mal lugar para jugar... Eh... Además... Fabricio tiene muchos amigos aquí. O sea... Es que no ha estado solo. Con lo cual eso... Eso ayuda. Para mí eso es... Creo que... Que estar en Europa, jugar al circuito europeo... No está mal. Me parece mal, por ejemplo, el circuito senior. Eso sí. Porque el circuito senior europeo es un circuito cerrado. Al igual que el americano. Pero el americano está cerrado. Pero tiene muchísimo dinero. El europeo está cerrado y no tiene un duro. O sea... Habrá que mirar a ver por qué... ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque... Yo creo que ahí deberían de... De... De mirarlo. Yo no estoy metido en eso. Pero creo que debería mirar que... El último en el circuito europeo... En un torneo te cobra... 480 euros. Y sólo 50, 60 o 70 jugadores en cada torneo. Algo hay que cambiar. Y pagar. Algo que no estáis acostumbrados los profesionales y que no debían estar acostumbrados. ¿El qué? Pagar por jugar. Bueno, pagamos por jugar, ¿eh? Bueno, pero... Es decir... Pagar por jugar, pero también ganar para compensar estas situaciones. Que últimamente eso ya no ocurre, ¿no? Bueno... Yo insisto. Yo creo que el circuito senior tiene que cambiar en ese aspecto. Y no es por jugar. Es decir... No, vamos a ver. En vez de jugar 60, que juegue en 140. Se hace un corte y ya está. Quedaban, ¿qué? Cinco o diez puestos libres, ¿no? En la escuela... Para la escuela hay cinco plazas. Vale. En América es lo mismo. Pero es que en América, si sacas la plaza, puedes ganar mucho dinero. Pero aquí sacas la plaza y hay torneos que no sabes si lo vas a poder jugar. Entonces, para mí, yo creo que ese es uno de los errores en el circuito europeo que creo que había que cambiar. No me corresponde a mí hacerlo. Por ejemplo, no me corresponde hacer a mí la colaboración porque no estoy dentro. Pero creo que una vuelta había que darle. Tú tienes el gol que me hagas difícil. Afortunado. Soy un afortunado, sí señor. Muy difícil. Tienes patrocinios. Puedes competir. La mayoría de los jugadores con los cuales algo no pueden hacer eso. Y están ganando de clases 400 euros al mes, que es lo que... Malo. Bueno. En áreas, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en el detalle, la persona, el sitio y los jugadores. Pero hay 2.000, 2.500 jugadores en España, que es uno de los países principales en el mundo del golf. ¿Cómo está la situación en el mundo? ¿Cuánta gente puede vivir del golf compitiendo? Y en España, ¿cuánta gente puede vivir del golf? Ah, en el mundo mucho. Solo compitiendo. En el mundo mucho. Compitiendo en España solo, aquellos que estén jugando el Tour Europeo y el Challenge. O sea, si piensas vivir solamente del circuito nacional y del circuito Madrid, olvídate. Te mueres de hambre. Vale. O sea, tienes que competir a nivel internacional, Challenge, Tour o circuito europeo. Si no... El volumen ha estado 8 años jugando en Asian Tour y también lo ha dejado, ¿no? No ha querido seguir. Bueno, no ha querido rematar la faena. Entendible, ¿eh? Entendible. Es mucha distancia. Tuvo su primera hija. Ahora creo que está otra vez esperando. Es muy complicado. Es... Es mucha distancia. Es totalmente entendible. O sea, que es que no es... Pues otro jugador que le ha faltado detallito para poder estar un poquito más arriba. A la suerte, creo. Deberían ganar los jugadores más de lo que realmente merecen. Bueno, esto es una opinión. Que hay gente para todo, ¿eh? Volvemos ahora. Chao. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet. Que les visibilice en internet. Que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo. Pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo. De Green Cere, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de futbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión. Son las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo. Pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Aquí estamos, en la coletilla famosa de Mariano Puerta, de Coaching Golf Radio y Televisión, de la última parte y no por ello menos importante. Bueno, yo no consigo que este señor me cuente qué es lo que tiene, me has contado lo que tienes para cuando seas mayor. Bueno, no muy mayor, ¿no? No muy mayor, no muy mayor. La edad que tengo yo ahora no la vas a tener. Espero llegar, espero llegar. A mí una de las cosas que me sorprende, que te lo decía ese segundo español, fue muy bueno. Tuvisteis unas oportunidades hace diez, doce, trece, catorce años. Y eso no se ha recuperado. Yo no sé si se puede hablar de eso o no. Tampoco pretendo meterte en un lío, ¿eh? Se puede hablar sin problema. Y era lo que te comentaba, ¿no? Los circuitos que hay ahora, también hay un circuito en Costa, que os cobra por jugar a todos y que no reparte premios. Realmente es un beneficio para el que lo hace, ¿no? ¿Por qué todo eso ha desaparecido? Estamos hablando de tercer o cuarto país del mundo en... No digo en federaciones y en campos de golf, sino en jugadores profesionales de alto nivel, ¿no? Mira, eso se estropeó porque hubo alguien dentro de la PGA, y no voy a decir nombres, ¿eh? Que no entendía que esto siguiera funcionando así, por problemas, por lo que fuera. Y se fue al Garete, era el famoso circuito Peugeot Tube. Que fue el gran circuito, ¿no? El gran circuito de España. Y... Por lo que fuera, pues hubo sus más y sus menos. No con el patrocinador, que era el que ponía el dinero, sino entre los propios jugadores profesionales. Y la federación. Fue entre los profesionales y la federación. Y hubo quien se posicionó de un lado y quien de otro. Se rompió todo. Y a Peugeot le vino como anillo a dedo. Porque era justo momento de crisis. Dijo, mira, si me ahorro este dinero de patrocinio, pues hombre, me voy y encima quedo hasta bien, ¿no? La culpa no es mía, las circunstancias... Cuando os pongáis de acuerdo ya volveremos a hablar. Más o menos, yo lo interpreto que fue así, creo que fue así. Y eso, pues ojalá se repitiera, ¿no? Porque aquello sacó a jugadores muy buenos, muy buenos. Y además, insisto, a esos torneos venían todos los jugadores españoles que estaban en el Tour. O sea, yo me hice profesional año 97. Y yo he jugado en el circuito nacional con Ignacio Garrido, el año 97, año de la Raider, con Miguel Ángel Martín, año de la Raider 97. He jugado con Santi Luna, con Pepín Rivero, con todos. Es que hemos jugado con todos en el circuito nacional. Es lo único que pido, ¿no? A ver si podemos conseguir volver a hacer torneos atractivos para que ellos también puedan venir a jugarlo. Y el chaval que está abajo, que está empezando, se fije y vea, ostras, mañana voy a jugar una vuelta con... Me toca jugar mañana con Santi Luna. Pero yo el primer día que me tocó jugar con un jugador del Tour, te aseguro que esa noche, vamos... No, dormía. Estaba pensando, digo, en el Tiel 1, dala. Dala. ¿Por qué? Porque, oye, vas a jugar con un tío que está en el Tour, ganador del Tour, vas a aprender mucho de ellos. Y al final es así. Entonces, a mí me motivaba, además, cuando venían los jugadores del Tour. Oye, tengo que hacer como... tengo que ganarles. Y era una cosa buena, ¿no? El Alps Tour... Un año me tocó jugar con el número uno del Alps Tour. No sé... ¿Qué me va... ¿Qué me proporciona a mí? No, enseñar todo, de todo se aprende, pero ¿qué me proporciona a mí cuando le ves jugar? Pues si este es el número uno del Alps Tour, yo soy muy malo. Es así, pero es la realidad. No, eso no es verdad. Es la realidad, pero bueno... Está siempre entre los 10, 20 primeros de España, ¿no? Yo intento que... O sea, para mí lo mejor sería que hacer torneos un poquito más atractivos para que estos jugadores españoles, pretemporada, final de temporada, en verano, coincidiendo... Siempre se hacía un torneo coincidiendo con el Open británico, que generalmente lo jugábamos en el club de campo. Claro, todos los españoles del Tour que no estaban en el Open, estaban en el club de campo. Era un torneo muy bonito, o sea... Mucho prestigio... Claro, pues esas cosas, ojalá podamos recuperar entre todos, ojalá las empresas vuelvan a apostar por el golf, y podamos hacer algo divertido, algo bonito, y sacar jugadores que al final es de lo que se trata. ¿Qué ha hecho que desaparecieran los jugadores? Que desaparecieran las empresas, no los jugadores. No, las empresas desaparecieron por la crisis... ¿La falta de dinero no? Pues tú eres capaz de sacar patrocinios. La crisis fue... destruyó muchos patrocinios, se quitó muchas cosas del medio, y luego la gente, ahora mismo, las empresas, el que metas dinero en deporte, y más en un deporte como el golf, que queramos que no sigue todavía viéndose como un deporte muy elitista, pues no ayuda, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día esto pueda cambiar, y que las empresas no vean que invertir en golf es invertir en ricos, porque no somos ricos, ni mucho menos, ya quisiéramos. No, es mentira, porque, no sé, yo he jugado con carniceros, con vigilantes de seguridad, con un montón de gente que no están unidos al mundo de la élite en ningún momento, ¿no? Para nada, es que... Y si juegas en Inglaterra, o juegas en distintos países de Europa, generalmente no es la élite la que está unida ahí. Para nada, y mira, la previa del Open Británico, recuerdo en Londres, los que estaban en el parking organizándolos donde aparcar el coche, señores de 70, 80 años, socios del club, aparcaron y te digo, joder, esto es, esto es, o sea... Voluntarios. Vale, pues esos voluntarios, un club de España, no vas a ver a un... No, no. Generalmente hay gente de... gente que juega a golf, pero de otro sitio que lo hace, ¿no? En el propio club, poca gente lo hace, pues... Eso hay que cambiarlo. 2 millones y medio, 3 millones de jugadores de aquí, 300.000, 250.000, esa es la diferencia. Me da igual, pero hay que... tenemos que arrimar todos el hombro, o sea... Pero no con menos campos, ¿eh? Porque tenemos muchos campos, pero el problema es que están centrados en esa gente de 60 años que viene a jugar a la costa. Ese es uno de los problemas, pero bueno. Ese es uno de los problemas, ¿eh? Por ejemplo, ahí la Federación Andaluza con los chavales jóvenes está trabajando bien. Muy bien. Está haciendo buenos programas, está haciendo buenos acuerdos para que les cueste más barato. Desde aquí, felicitar a Pablo Mansilla, que es un artista y lo está haciendo muy bien. Qué buena persona. Muy bien, sí. Da la fórmula que necesitamos para el golf español, coño, porque tú eres un profesional y estamos en el final, da la fórmula. Que los propios profesionales estemos unidos y seamos capaces entre todos de levantar esto. Tenemos que ser los profesionales. Todos los campos de golf o los campos donde yo conozco que hay profesionales siendo gerentes funcionan todos muy bien. A ver si nos damos cuenta que donde están los profesionales funcionan las cosas. A ver si entre todos podemos hacerlo así, siendo todos más profesionales. Es que es tan sencillo como eso, ¿no? Ser más profesional. Que se apoyen un poquito más en nosotros. Y ver el golf con industria y con profesionales, ¿no? Que se apoyen un poquito más porque yo creo que los gerentes tienen que apoyarse más en el profesional. Volver a recuperar la figura profesional y seguro que esto irá mejor. Señoras, señores, ya han visto. Este señor tiene la fórmula mágica. Utilizar a profesionales en un mundo profesional. Oye. Es que no queda más. No, pero es realmente eso. Es que no nos tienen muy en cuenta. Entonces, hay que hacerlo. Hay que apoyarse más en el jugador profesional y hacer un poquito más de caso a los profesionales que al final nos estamos moviendo, ¿no? Por muchos campos vemos cosas y podemos aportar muchas más cosas. Siempre estáis compitiendo, viendo otras posibilidades. Claro. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Te vienes otro día? Encantado, cuando queráis. No, si es aquí o otro sitio, pero ya te diré. Donde tú veas. Un placer, Mariano. Vicente, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Estoy deseando que veas un siguiente programa y le voy a meter en más bretes sin ser periodista, pero en algún brete más. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Gracias por aguantarme. Este señor vendrá cuando él quiera y a mí me tienen que aguantar mañana. Y gracias. Muchísimas gracias por aguantarme. Chao. Hasta el próximo programa. Estoy quedando aquí para que se relaje, que viene con el rollo del coche, no sé qué y tal. Yo tengo la intención de hacerme profesional. ¿Yo eso no te lo he dicho nunca? No. Si es por la pulsaca o nada más. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-41-60 o 642-9257-51. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente. El tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.